Diece meses de haber iniciado la primavera oaxaqueña, el gobernador Salomón Jara encabezó el segundo informe trimestral para dar a conocer al pueblo los principales resultados y avances de este gobierno. En 212 días de gestión, esta es la segunda ocasión en la que se rinde un informe de cara a la sociedad y en la que se dieron a conocer avances y logros alcanzados en materia de seguridad, salud, turismo, desarrollo económico, campo, educación, infraestructura y programas sociales. El mandatario estatal refrendó que su principal compromiso es y seguirá siendo siempre con el pueblo. En este año, el reloj de la historia señala que es hora de la consolidación de la cuarta transformación. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Gobierno del Estado de Oaxaca. Somos un pueblo transformando su historia.